La Feria Mental es un evento que se realiza cada año, donde se involucra principalmente jóvenes de preparatoria, universidad y también hemos tenido algunos proyectos ya científicos de posgrado, donde se busca promover el cuidado del medio ambiente con proyectos que nos apoyen principalmente aquí en Tijuana. Algunos de los ejes principales son aguas residuales, el manejo de residuos y en este evento específicamente se introdujo medio ambiente y salud. En la Feria Ambiental se lanza una convocatoria cada año, se tienen que cumplir con ciertos criterios como ser parte de una institución educativa, contar con el respaldo de un asesor, puede ser ya a nivel universitario un asesor técnico y un asesor de proyecto. En este proyecto se manejan categorías como prototipos, como maquetas, incluso como proyectos de investigación formales, donde ya se toman algunas acciones de propuestas que después se puedan escalar, que tengan un impacto en la comunidad. Todos estos proyectos son evaluados por un comité evaluador de varias de las instituciones de Tijuana, tanto algunas preparatorias como universidades. Dentro de las que han participado se encuentra la Universidad de Sochicalco, la preparatoria Lázaro Cárdenas, Ibero, UABC, UTT, Kilómetro 1, que son algunas de las asociaciones con las que nos ayudan también a poder establecer cuáles son los criterios y cuáles son algunas de las problemáticas que son importantes resolver en la comunidad para que el enfoque de los proyectos que están presentando tenga una aplicación y tenga la resolución de una problemática local y realmente podamos aportar a una Tijuana verde. Buenas tardes y bienvenidos a la premiación de la quinta Feria Académica de Tijuana Verde de Tijuana Innovadora. Soy Hernando Durán, director de Tijuana Verde, y me acompaña la arquitecta Carla Meraz, quien es la coordinadora operativa de Tijuana Verde. En esta edición de la feria nos adaptamos a las nuevas condiciones, siempre cuidando la salud y seguridad de nuestros participantes, por lo que se decidió realizar todo el proceso de manera virtual. Con la ayuda del Comité de Evaluación, adecuamos la convocatoria y como resultado, el día de hoy estamos muy contentos con una nutrida participación en esta feria. En esta ocasión, recibimos 42 proyectos de las dos instituciones diferentes. Hay que recordar que dentro de la premiación tenemos dos categorías que son preparatoria y universidad, con tres modalidades, las cuales son infografía, cartel y video. Quiero presentar a una gran aliada de Tijuana Verde y de Tijuana Innovadora, quien ha estado con nosotros apoyando en las forestaciones, en las ferias anteriores, también ha estado presente y apoyado en todos los eventos y actividades de Tijuana Innovadora. Me da mucho gusto presentar a la regidora Edna Mireya Pérez Corona, quien además es la presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Bibliotecas, Ciencia y Tecnología en el Ayuntamiento de Tijuana. Ella nos dirigirá un mensaje. Adelante, regidora. Muchísimas gracias, ingeniero, y sobre todas las cosas, muchísimas gracias a ustedes, a quienes hacen posible lo que es Tijuana Innovadora. Es gracias a Tijuana Innovadora que podemos tener a una Tijuana del futuro hoy, en el presente. Y en este especial momento, la premiación que tiene que ver con hacer sentir mejor a quienes se esfuerzan como estudiantes de preparatoria y bachillerato para crear tecnología, para crear un medio ambiente mucho más seguro y mucho más apto para poder seguir adelante, nos hace seguir teniendo una mejor Tijuana. Muchísimas felicidades a todos y cada uno de los que hacen posible una Tijuana Mejor, una Tijuana Innovadora. Hoy, en su quinta edición, hacemos muchísimo más por nuestra ciudad. Y aquí, donde comienza la patria, comienzan también las premiaciones a nuestros hombres y mujeres, jóvenes, estudiantes de bachillerato y de universidad, que se esfuerzan por una mejor Tijuana, una Tijuana Innovadora. Gracias, gracias a cada uno de ustedes y muchísimas felicidades a los ganadores. Y aprovechamos para darle una calurosa bienvenida a la doctora Berenice Vargas, quien es la coordinadora del Comité Evaluador de la Feria Ambiental. Ella nos va a hablar acerca de la forma en la que se evaluaron los proyectos. Adelante, doctora. Buen día. Es un honor para mí estar el día de hoy aquí y compartirles el cómo fuimos evaluando y cuáles fueron las diferentes estrategias que utilizamos para la evaluación de los proyectos que presentaron nuestros jóvenes de Tijuana. Para empezar, el comité se formó por diferentes instituciones amigas de la localidad, de universidades y preparatorias, donde nos dimos a la tarea de formar equipos interdisciplinarios para la evaluación de los proyectos desde diferentes puntos de vista. Cabe mencionar que dentro de los principales indicadores que evaluamos en esta ocasión para los proyectos se encuentran, muy importante, la innovación, la creatividad de nuestros jóvenes, el objetivo, qué es lo que ellos querían lograr con estos proyectos, la transversalidad, el impacto que tienen en nuestra localidad de Tijuana y cómo ellos se expresan y comunican sus ideas. Entonces, empezamos con la categoría de preparatoria en la modalidad de infografía. Nuestros jóvenes cada vez están más inmersos en la tecnología, entonces parte de esta primera propuesta tiene relación con esto. El proyecto se llama GIM y es de Cebati 116. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Los chicos proponen remediar la problemática de basura, eliminar algunos basureros clandestinos y reducir incendios. Entonces, vamos a la presentación de la infografía. Gracias por ver el video. Continuamos con la mención honorífica en la modalidad de cartel. En esta ocasión tenemos al proyecto CAOSI. La propuesta CAOSI busca frenar, revertir y prevenir el cambio climático. Aunque hoy empezamos en Tijuana, parte del objetivo de estos jóvenes es tener esta propuesta y llevarla a cabo al mundo para que todos tengamos la oportunidad de respirar aire limpio. Vamos a la presentación del cartel. Continuamos con la modalidad video. Sabemos que actualmente la contaminación lumínica es una problemática, no solo de nuestra ciudad, es una problemática mundial. Entonces, con el siguiente proyecto, nuestros jóvenes buscan tener una mejor ciudad desde el punto de vista de iluminación y que todos tengamos acceso a nuestro cielo nocturno y así poder apreciar mejor y disminuir la contaminación lumínica. Vamos al video. El futuro debido a los avances tecnológicos es la contaminación lumínica. ¿Has oído hablar de ella? Nombres Yoselina y con mis compañeros Zabat y Fernando te diremos de qué se trata. Continuamos con la premiación de la siguiente categoría. Para esto los regresamos con Carla Meraz. Muchísimas gracias, doctora Berenice. Para la categoría de universidad, vamos a ver la modalidad de infografía. En tercer lugar, tenemos producto absorbente a partir de cáscaras de plátano para la decoloración de aguas residuales. Este está presentado por la Universidad Tecnológica de Tijuana. El proyecto busca minimizar y resolver la contaminación por colorantes producidas por las industrias, permitiendo una mejor calidad del agua residual y esto a su vez ayudará a frenar el deterioro de los ecosistemas marinos. Adelante video, por favor. En segundo lugar, tenemos un cambio drástico al plástico. El proyecto busca reducir la cantidad de basura generada en la ciudad que tanto perjudica a los sistemas de drenaje y los cuales llegan a contaminar el océano. Este proyecto está conformado por Roberto Esparza, Mabel, Alan y Nathalie. Adelante video, por favor. Y ahora sí, nuestro primer lugar en categoría infografía. En el primer lugar tenemos a Honey Bee Project. Con este proyecto, los chicos buscan educar a la comunidad de Tijuana del cuidado de las abejas y de su importancia dentro de nuestra ciudad. A la vez buscan generar información para abonar el cuarto objetivo de desarrollo sostenible que es educación de calidad. Este proyecto está conformado por Elia Figuero y Eli Pérez. Adelante video, por favor. Y ahora le dirijo de nuevo la palabra a la doctora Berenice para ir a la modalidad de cartel. Continuando con la modalidad de cartel, empezamos por el tercer lugar. El tercer lugar es un proyecto llamado Treehouse, presentado por la Universidad Autónoma de Baja California. El objetivo de este proyecto es educación ambiental, presentado por María José y Gaby. Vamos a ver el cartel. El segundo lugar es para el proyecto Uso de BID para la Obtención de Productos Sustentables de la Universidad Xuchicalco. En este proyecto se busca aprovechar el residuo de BID para la obtención de productos sustentables que generen ingresos económicos a Baja California. Como sabemos, estamos rodeados de una región vinícola. Algunos de esas propuestas son alimentos y aditivos para utilizar su capacidad antioxidante y este proyecto fue presentado por Reina América. Vamos a ver el cartel. Continuamos, ahora sí, primer lugar. El primer lugar es Paracetis. Los chicos aquí proponen crear una aplicación. La aplicación se llama Yo Siembro y la importancia de este proyecto radica en crear soluciones de vivienda accesible, sostenibles y ecológicas con el objetivo de combatir la problemática de viviendas inaccesibles y mitigar el cambio climático. Algunas de las problemáticas al resolver al tener un huerto en casa o en la ciudad, podemos tener comida fresca, libre de sustancias químicas, agregar espacios verdes a nuestra ciudad y sobre todo educa a las personas y les crea conciencia para que tengamos una comunidad verde para todo Tijuana. Este proyecto lo presentan Brianda, Melisa y Larisa. Vamos a ver el cartel. Continuamos con la premiación y ahora nos vamos a la categoría de video. Para ello, los voy a introducir con Cristian Iñiguez. En la categoría de video, se recibieron 10 propuestas de célebres universidades locales como Universidad Iberoamericana, Universidad Autónoma de Baja California, Instituto Tecnológico de Tijuana, CUT Universidad, UTT y CETIS Universidad. Los equipos que se van a presentar a continuación corresponden a propuestas innovadoras para solucionar algún problema de la ciudad bajo el eje de la sustentabilidad y el desarrollo sostenible. Los equipos galardonados son, tercer lugar, tenemos Ambienture, de Irán Jared Olvera Soto y Lidia Echel Olvera Soto, de la Ibero y la ITT. Ambienture es un juego de mesa que tiene como objetivo fomentar la convivencia familiar y, a su vez, ayuda a la educación ambiental, dando a conocer la flora y la fauna de Baja California. Muestra acciones rápidas para corregir o disminuir el deterioro ambiental. Mencioné que no tiene plástico. ¡Gracias! 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 En segundo lugar, tenemos un empate con Semáforos Inteligentes en la ciudad de Tijuana por Francisco Chigoyen y Mario Vizcaíno de la Universidad Iberoamericana. Semáforos Inteligentes es una propuesta para poder reducir la contaminación ambiental del aire de Tijuana al hacer el tráfico mucho más fluido, mucho más eficiente y mucho menos, menos tardado. Según el Sol de Tijuana, Tijuana es la ciudad mexicana con más autos por persona y en un buen día se estima que circulan un millón de autos. Nuestro objetivo es regular el flujo vehicular en la zona río y la rampa de la Buenavista, ya que al investigar vimos que eran de las zonas más afectadas por el tráfico y los embotellamientos. Mediante los semáforos inteligentes y el uso de drones, planeamos ayudar a que se reduzca el estancamiento vehicular. En segundo empate igualmente, en segundo lugar tenemos a Proyecto Zaro de Francisco Flores Valdés y Luis Ángel Reyes Gallego de la Universidad Iberoamericana. Este proyecto, Proyecto Zaro, busca evitar que la basura se salga de sus contenedores por factores como clima y animales callejeros, además de disminuir malos olores y darle un mejor aspecto a la vía pública. Su meta es tener menor contaminación y esparcimiento de basura en las calles, así como hacer que la separación de basura en la ciudad de Tijuana sea mucho más sencilla. En el primer apartado tenemos la selección de ubicación y dimensiones de los contenedores, eligiendo como primer sitio de prueba la calle segunda de la zona centro de Tijuana. En dicho objetivo se busca obtener los planos de la calle segunda para obtener información referente a drenaje, ductos de gas, cables subterráneos o cualquier otro elemento que pueda impedir la localización de un contenedor subterráneo, así con esto poder determinar los limitantes de espacio y generar dimensiones para nuestro proyecto. En el segundo apartado se determina la frecuencia de recolección de basura, investigando cuál es el mayor productor de basura en la ciudad y seleccionando la clasificación que tendrán los contenedores de residuos. Y en primer lugar, en la categoría video de la quinta feria MIT de Tijuana Innovadora tenemos a Bistrea de Ernesto Mesa, Yadira Salcido, Giovanni Acosta y Héctor Lares de CETIS Universidad. ¿Qué es Bistrea? Bistrea busca ser una intervención entre cafeterías locales y la gestión de residuos, disminuyendo el impacto ambiental que causa el mal manejo de residuos de granos de café, a su vez creando una alternativa funcional como sustituto del carbón que sea más amigable con el medio ambiente. Se pretende crear briquetas hechas de residuos cafeteros y utilizar su alto potencial energético, el cual es comparable con el contenido energético al carbón convencional, como sustituto. Enhorabuena y muchas felicidades y que sus ideas sigan transformando nuestra ciudad. Dejar de tomar café parece una tarea casi imposible, por lo tanto estamos aquí para rediseñar el ciclo de vida de tan preciado producto. Bistrea propone innovar la forma de aprovechar los residuos orgánicos de la ciudad, reconocer la participación de comunidades sustentables y cumplir con las metas sostenibles de las Naciones Unidas. ¡Vámonos fácil! Establecer una ruta de recolección, recolectar y registrar, recuperar la materia y transformar en un nuevo producto energético con el fin de crear una comunidad sustentable y reducir nuestra huella de carbón. Enhorabuena, muchas felicidades y que sus ideas sigan transformando nuestra ciudad. A continuación, hacemos la palabra al ingeniero Hernando Durán. Y así es como terminamos la quinta edición de la Feria Ambiental Académica. Muchas gracias, doctora Berenice Vargas y Cristian Íñiguez por todo su entusiasmo y su apoyo durante la preparación y evaluación de la feria. Tijuana siempre seguirá apoyando a la juventud. Vamos a darle seguimiento a través de las diferentes instituciones educativas que participaron para que los proyectos presentados puedan ser implementados y sean de un apoyo y mejora al medio ambiente y a la calidad de vida de nuestra ciudad. Esperemos que las próximas ediciones de la feria sean igual de concurridas y que la participación de los jóvenes siga con este entusiasmo. Muchas gracias, Carla, y pues despide la transmisión. Muchísimas gracias, ingeniero, y a todo el comité evaluador y sobre todo pues a todos los participantes de esta quinta edición. Los invitamos a seguirnos en redes sociales como arroba TJ Innovadora y al igual que se queden en la transmisión de Tijuana www.tijuanaeselfuturo.org Gracias por seguirnos en esta transmisión y los acompañamos a sumar esfuerzos para una Tijuana verde. Tijuana está llena de talento y ganas de mejorar nuestra ciudad. Los proyectos presentados el día de hoy me hicieron la excepción. Estamos muy contentos por cada uno de los proyectos presentados por los diferentes estudiantes. Queremos dar las gracias a cada una de las instituciones educativas que hicieron posible esta edición de la quinta feria ambiental. En Tijuana Innovadora de Tijuana Verde vamos a seguir trabajando de la mano con la comunidad para hacer de Tijuana una Tijuana más verde. En Tijuana Verde de Tijuana Innovadora seguiremos trabajando de la mano con la comunidad para salvaguardar cada uno de los programas que nos acerca cada vez más a ustedes. Hola, soy Carla Meraz, soy coordinadora de Tijuana Verde y te invitamos a seguirnos en nuestros diferentes redes sociales. Conoce más sobre nosotros y súmate por una Tijuana Verde.